Vas hay que empezar a darle con su skiri, 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 skiri Música 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 Esto a mi me rebotaste Me rebotaste Que yo te llamaba a mi la oficial de ti Y a te no me robanarte Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!